¡Fé, esperanza y amor! ¡Continuamos con Magestad! ¡Gran fiesta de América para toda la familia! Señores, seguimos con la guerra de los sexos y vamos a estrenar... ¡Una gincana! ¡Así es! ¡Una gincana que nos encanta y estamos seguros de que a ustedes les va a super encantar! Así es, porque los dos equipos se van a enfrentar en las puertas. ¡Sí, señores! En esta gincana... ¿Qué es lo que tienen que hacer? En primer lugar, los miembros de ambos equipos tendrán que conseguir las llaves que abren cada una de las puertas. De las cinco puertas, así es. De estas puertas. La acción es en simultáneo. Tanto el equipo de los hombres como el equipo de las mujeres comienzan al mismo tiempo. Es muy importante eso. Y una vez que abran la puerta, cada participante deberá realizar una de las complicadas y divertidas tareas que hay detrás de esa puerta. En la número uno, por ejemplo, la puerta número uno, tienen que armar una pirámide de vasos comenzando con una base de cinco. En la dos... En la puerta número dos, deben romper seis huevos, batirlos durante diez segundos. Así es, no se equivoquen. En la puerta número tres, el participante que logre abrirla va a tener que ensartar dos agujas de tejer. Espero que vean bien. Los hombres han estado practicando tejiendo ahí. Sí, sí, sí. En la puerta número cuatro, deben pelar con sus manos cinco plátanos y cubrirlos completamente de mantequilla. Y por último, en la quinta puerta, el participante que logre abrirla tendrá que hacer explotar el globo gigante donde aparece el logo de la imbatible, Guerra de los Sextos. Lógicamente, quien llegue a esta puerta número cinco primero y haga explotar el globo, obviamente es el ganador. Ok, en fin. Atención, porque una vez que el participante inicie la gincana y logre abrir la puerta y realice la tarea, debe entregar el manojo de llaves este a su otro compañero, para que este continúe con el juego e intente abrir la próxima puerta. Bueno, están listos. Ambos equipos deben respetar toda la mecánica de esa manera, para que no se rompan las reglas, pónganse en su posición. Ok. Aquí el que termine antes, sí, es mejor. Vamos a regalar una vez. No, esta es la del equipo femenino. Aquí tiene las llaves. Ok. Y atención. Tú cuidas a las chicas, yo a los chicos. Ok, ¿cuántas llaves en esta gincana? Sí, atención, en esta gincana se jugarán dos llaves. Sí, porque es muy complicada, muy complicada, muy complicada. Ok. Bueno, ¿están listos equipos? Listo, listo, listo. Ok. Ok. Decimos, Guerra de los Sextos. ¡Vamos! La llave, la llave, la llave. Guarde su posición. La llave. Guarde su posición. Elpa. Guarde su posición. La llave. La llave. Tienes que entregársela. Para mí termine. Vente para acá, para los estiros y cámara ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale Este quedó bellísimo. Bello, bello. Vamos a ver. ¡Corre, corre! La ventaja la estamos perdiendo. Hagan su filita aquí. ¡Vamos, rápido, Samir! ¡Rápido! ¡Ve preparada, preparada, preparada! ¡Apúrate, Samir! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate! ¡Tómate tu tiempo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Sápe la llave! ¡Dale! ¡Vamos, mamá! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! Mujeres al poder 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 Hay cuatro llaves Hay las llaves Apúrate pelado Cinco, cinco Rápido, Eva Prepara las llaves, Siti Vamos, chola, chola, chola Rápido, Eva Últalo Listo Vámonos el tiempo Mira, mira, nos dañamos algo Déjala, déjala ¿Qué pasa, chicos? ¡Es Mastallero Mantequilla! ¡Es Mastallero Mantequilla! ¡Es Mastallero Mantequilla! Tremenda paliza que nos vieron Indiscutiblemente el equipo que realizó todas las tareas y que por tanto se llevan las dos llaves Es el equipo de las reinas de las mujeres ¿Qué pasa, chicos? ¡Es Mastallero Mantequilla! ¡Mastallero Mantequilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya venimos! ¡Nos apante! ¡De la guerra de los testes! ¡Ya venimos! ¡Sí! 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 ¡Sí!